Para Adriana Uribe, hace tiempo firmaste un cortometraje que en ocasiones lo transmiten en el canal 11 sobre un actor que se la pasa muy mal y que al final le dice al director así ya ya estuvo, ya me cargaste la pila. ¿Tiene que ver algo ese guión con ese cortometraje? No, el guión no tiene nada que ver con el cortometraje, perdón, el cortometraje no tiene nada que ver con la película pero no tiene nada que ver en cuestión de guión, pero sí tiene mucho que ver porque el cortometraje es un cortometraje que yo hice con Francisco Padilla que me dijo tengo un guión muy bueno, le dije a ver me lo enseñó, yo dije yo lo quiero hacer un tipo que le pasa todo, se llama Mejor que la vida y sí lo han pasado mucho en el canal 11 y me encantó la verdad, o sea fue como mi primer contacto real ya con el cine y yo dije yo quiero hacer cine, entonces pues de ahí surgió el que ahora estuviéramos haciendo en la película de Suave Patria, pero yo creo que más que en la primera pregunta que decías que si es un... se está dedicada a un homenaje a los actores, yo creo que no nada más a los actores yo creo que está dedicada a la gente que de repente no tiene chamba, está dedicada a la gente desempleada de este país, está dedicada de repente también a la corrupción un poco que tampoco en este país pasa mucho está dedicada a cómo a veces te cuesta tanto trabajo en dedicarte a lo que tú estudiaste a veces es tan difícil, entonces y obviamente nosotros pues en nuestra experiencia propia pues sí también, hablamos de... yo creo que tiene mucho que ver los personajes con Omar y conmigo porque son dos actores desempleados que... bueno yo que estudié en la escuela de teatro hace muchos años y que sabes y que estás buscando chamba y un personaje y una obra de teatro y una compañía y quieres hacer todo y no te llaman y a veces te tachan un poco por la cuestión física en la televisión que nada más se van por un cierto estereotipo entonces yo creo que es un homenaje a todo, a todas estas personas que se van a sentir identificadas con la película ¿Omán? Sí, ya lo dijiste todo, pero... ¿Otra pregunta?